Ni un amigo nuevo, ni una haría Ni un amigo nuevo, ni una haría Ni un amigo nuevo, ni una haría Sume la cara, Gaspar Noé Tu tono dispara, la vacía Vivía, vivía, toche vital Mi mando está duro, dinamita Estaba de pie hasta la nuca Vestida de negro, como un pica Vivía, vivía, toche vital Mi mando está duro, dinamita Leche con azúcar Ella tiene mentira, brazúcar Esa mami, es una chiri She got hits, I got a grip for A lot of ass, don't need to have more I know it's sweet, I like that I got word that is well, well, it's strong Tude it up, back it up, slap it down I deserve from when I came around You get it fresh, you get this work right when you come in town Need you right here I hope you're the queen of giving ideas No, my new friends don't bring the hype here No, you got problems, but it's not fair Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale, no rompes la muerte Un amigo nuevo en una arilla Sincronización Andrea Orozco Gracias por ver el video